En el mes de abril, San Vicente del Raspeij en fiestas. Fiestas patronales donde vivirás la tradición de la Nid al Baez, el pregón, la fiesta de la flor, la ofrenda o la procesión. A las que se suman la vistosidad de las fiestas de moros y cristianos. Déjate impresionar por la majestuosidad de sus boatos en las entradas cristiana y mora, que lograrán transportarse a siglos pasados durante su embajada nocturna. Fiestas en las que no faltará el protagonismo de los más pequeños, la alegría de todo un pueblo o la solemnidad del fervor al patrón. Del 29 de marzo al 10 de abril, sigue cada día las fiestas patronales y de moros y cristianos de San Vicente del Raspeij en Más Fiesta TV. Estás invitado.